Club Trendy, una revista que lo tiene todo. Todo. Continuamos en el diez cuarenta, Radio Mujer. Tres de la tarde con cuarenta y ocho minutos, ya estamos de regreso en el Club Trendy, el WhatsApp, está esperando tu mensaje, tres, tres, uno, cero diecinueve, cero siete, doce, tenemos una guía rápida de imagen integral, secretos de belleza y estilo, para lograr la mejor versión de ti. Muchas gracias a todos los que ya nos escribieron, terminación catorce cincuenta y seis, que dice, buenas tardes, deseo participar por el premio, muchas gracias, es Rosy Aguilar, ya estás participando, terminación veintitrés setenta y nueve, excelente día, me encanta tu programa, muchas gracias, y quiere participar por el libro, por supuesto, Ernestina Ramírez, ya estás participando, tengo también, muchas gracias, terminación cuarenta y dos, cuarenta y tres, buenas tardes, yo quiero participar por el libro, Isabel Levy, muchísimas gracias, también a Consuelo o Martínez, que le mandamos un saludo, por supuesto, ya estás participando, Luz Elena López, dice, quiero participar, me hace falta, es urgente, claro que sí, muchísimas gracias, también gracias por tus comentarios, 0135, muchísimas gracias, un abrazo, tengo la, el mensaje también de veinte trece, que dice, muy buenas tardes a todos en cabina, muy bueno el tema, como siempre, hashtag, yo soy Club Trendy, Miguel Ángel Rodríguez, gracias por escribirnos, y nos está escuchando por tuning, ah, que también es una excelente opción para seguirnos, casi, casi al momento, eh, al instante, y gracias por el GIF, siempre me encanta que nos comparte los GIFs más divertidos, y los memes más divertidos, gracias, Miguel. Tenemos, eh, setenta y dos cincuenta y cuatro, dice, Lisette Hernández, muchísimas gracias, ya está participando, también, eh, Juana Peña nos escribe, muchas gracias, dice, muy interesante el tema de tu invitado, gracias, gracias por seguirnos, María Luisa Barrios, también, se apunta para el libro, y Judit Padilla, por supuesto, ya está participando. Vamos a cerrar este programa, la semana pasada hablamos con nuestro amigo y colaborador, Arturo Álvarez, a quien le doy la bienvenida, Arturo, ¿cómo estás? Hola, Arcelina, buenas tardes, Miguel, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, ¿te acuerdas la semana, la última participación que tuvimos, dijimos, si nos dedicáramos a desmentir las noticias falsas, seríamos ricos. Exacto, justo con este tema me quedé, como que lo tocamos sobre el final, y me quedé pensando, y bueno, hay que platicarlo un poco más a fondo, porque sí tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Tenemos que tener mucho cuidado, no solo de, bueno, de no caer, sino que además somos el medio, ¿no? Somos quienes viralizamos las noticias falsas, pero. Sí, pero pasa desde uno mismo, pues, aunque no tenga nada que ver uno con los medios. Exacto. Pasa desde el punto en el que lo empezamos a compartir, o empezamos a hablarlo con con más gente, ya desde ahí estamos empezando a difundir cosas que probablemente no son ciertas. Hace algunos días hicimos una encuesta entre gente del auditorio para saber cuáles noticias falsas habían caído, que hicimos para el programa de Radio Tubers 10 40, que se transmite los sábados, y nos decían que una de las noticias que fue común, que todo el mundo había caído, era esa noticia que decía que se iba a repetir el partido de México, porque al final sí fue penal, entonces todo el mundo cayó en esa nota, y la compartió y era completamente falsa. Exactamente, y es justo uno de los puntos que te voy a platicar de de estos llamados clickbaits, que como la traducción de literal del inglés al español sería como carnada de de click, que son son muchas veces sitios que lo que buscan son clics, tal cual, que tú entres a su página porque ellos tienen ingresos a través de publicidad, y cuál es la mejor forma de hacerlo con encabezados sensacionalistas, tal cual, como este, que es algo que llama la atención y que dices, ah, caray, ¿por qué? Entonces vas y le das click, o simplemente con encabezados incompletos, es algo, un clásico es el, no sé, las las diez mejores maneras de vivir tus vacaciones, no creerás la número cinco, entonces ya es como, ah, tengo que saber cuál es la número cinco, diablo, entonces vas y le das click. Entonces, desde ahí, hay muchos tipos de clickbaits, obvio no todos son sobre información falsa, muchos se utilizan tal cual para noticias, sitios como BuzzFeed, este, como Cultura Colectiva, utilizan este tipo de encabezados. Es muy común. Sí, 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 pero bajo este mismo esquema que operan muchas otras páginas que lo único que quieren son ingresos de publicidad y que a cambio nos dan noticias falsas o, ya peor, un malware en tu Facebook que termina publicando por ti cosas que tú no quieres. Ay, no, qué horror. Fíjate que esto ya nos ha pasado y es es espantoso, es decir, ¿a qué sitios estamos accesando con toda la confianza del mundo? También para eso hay que tener cuidado, ¿no? Sí, es que no podemos acceder a todo. Hay que tener mucho cuidado con esta parte. Hay muchos sitios que se hacen pasar por por sitios de noticias, tal cual, y si están entrando a través de un enlace de Facebook, en la parte de abajo del enlace viene la URL, que es el dominio de donde viene. Si ustedes ven un medio, un medio verificado, van a ver ahí, este, zona3.com o radiomujero.com. Estos sitios utilizan algunos enlaces que son muy similares. Le cambian una letra o le cambian un número para que visualmente sean muy similares. Pero si nos detenemos, antes de dar click, nos detenemos un poquito, a ver, nos vamos a poder dar cuenta que no es, a lo mejor dice .co o dice .com .algo más. Entonces, se están queriendo hacer pasar por algo más y cuando entren, van a ver un sitio repleto de publicidad y que muy probablemente lo primero que haga, le saque un botón que diga, dale like a mi Facebook. Si no, no puedes seguir viendo la información, ¿no? Exactamente. Y si le das click, muy probablemente es un malware que va a compartir en tu Facebook algún material que tú no autorices. Entonces, es cuestión de revisar un poquito antes, desde que vean algo sensacionalista en el titular, saben que muy probablemente no es una noticia, porque no es como la construcción general o la construcción que siempre han utilizado las noticias o los medios tradicionales de noticias. Arturo, se me viene a la cabeza, no puedo evitar, esta aplicación, esta página que era ¿a qué famoso te pareces? Y que nada que ver, o sea, al final no tenía nada que ver con el supuesto artista al que te parecías. Exactamente, pero bueno, estas son aplicaciones de Facebook, que esta de hecho es una aplicación, me parece, coreana, de una empresa que se dedica a crear otras aplicaciones, entonces lo que sucede con estas es que al tú ingresar le das acceso a algunos de tus datos de Facebook, entonces ellos van haciendo una base de datos para después te aparece publicidad de otras aplicaciones y de otros juegos que son de ellos mismos. Muchas veces es solo diversión y no hace daño, como esa de ¿a qué famoso te pareces? No hacía ningún daño, solo le entregaba, creo que tu nombre de usuario y tu correo electrónico a la empresa. No, pero yo te voy a decir algo, si hace daño que te sientas que te pareces a Rihanna, si no te parece, no te creas una broma. Es una cuestión de carácter, a lo mejor son inofensivos hablando desde la parte cibernética, por llamarlo así, pero que sí ha entregado datos que después te va a llegar publicidad. ¿Cómo evitamos ser víctimas de una noticia falsa? ¿Qué otra característica podemos darnos cuenta que tienen? Lo primero es, antes de dar clic, detenerse y ver que sea de un medio tradicional, o no tradicional, sino de un medio verificado, hay muchos medios en línea que tienen su reputación, así como hay muchas revistas, hay muchos blogueros, hay muchos tuiteros que son fuentes confiables de información. Si ven que el sitio prácticamente no existe, o que el nombre suena completamente inventado, ya están teniendo algunas dudas. Si ven que hay faltas de ortografía en la redacción, es muy seguro de que sea falsa la noticia. Oye, y además también sabes que Arturo, creo que es un tema que tenemos que tocar, a veces no solo es que haga daño para ti, para que no se publiquen en tu nombre, o qué sé yo. También dañamos la reputación de otras personas. Y me viene a la mente esta noticia que seguramente habrás visto, de una chica, bueno, que hizo una despedida de soltera más alocada, este montón de gente, bueno, el stripper ha sido más atrevido, y resulta que la historia decía que ella la había terminado su novio por esa despedida de soltera, y resulta que esa, ese video ni correspondía a ella, era una noticia falsa, era un video porno, decirlo tal cual, pero sin embargo, dañó su reputación, ¿no? Sí, 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 hay que, la recomendación es siempre corroborar, corroborar antes, lo que pueden hacer es agarrar tal cual el titular de la nota y ponerlo en Google. Antes de abrirlo, pongan el titular en Google, si salen noticias similares en otros medios, probablemente sea real, si no, solo les va a salir, hasta la misma gente en foros platica, ah, esto es un fraude, o esto no es cierto. Entonces, no, no quedarnos con la primera impresión, luego sucede, me tocaron un, bueno, sé de un par de casos, una es de un carro, un yeta rojo, y otro es de una niña, este, robada, que sucedieron, uno en Colombia y uno en Argentina hace cinco o seis años, y se siguen compartiendo, y es de, ah, es que me robaron el carro, que no sé qué, entonces compártanlo, o, ah, se robaron a mi niña, en tal colonia y en tal lugar, y es la misma foto que se ha utilizado durante los últimos seis años en toda América Latina. Son casos que ya ocurrieron, entonces, bien podemos agarrar la imagen, ponerla en Google para buscarla, y nos va a salir que el caso es de hace seis años. Entonces, y no preocupar a al amigo, a la mamá, al hermano, diciendo, oye, ya, ya viste que le robaron a mí, a tal persona. Claro. Porque luego eso sucede, me ha tocado que mi hermana me habla, ay, es que están robando gente en el centro, y es como, ah, espérame, es que esta nota es de Paraguay, hace cinco años. De mil novecientos noventa y no sé, tres, ¿no? Exacto. Entonces, antes de difundirlo con nuestros amigos y familiares, un pasito más de verificación, no nos afecta en nada, no nos quita tiempo, y nos ayuda a evitar difundir pánico, sobre todo. Arturo, alguna recomendación final, nos quedan algunos segundos. Siempre pensar antes de dar clic, eso es muy básico, y sobre todo antes de dar clic, antes de difundir algo, antes de pasárselo a alguien más, hay que saber si es real o no, que a veces algunas noticias parecen bromas y terminan siendo reales, y hay otros que son muy reales que terminan siendo un total fiasco. Arturo, muchísimas gracias, ¿en dónde pueden localizarte la gente? Pues nos pueden encontrar en usu.digital, o en hola, arroba, usu.digital, usu es UZU, somos especialistas en marketing digital, publicidad en internet, vamos a sus órdenes. Muy bien, Arturo, pues muchas gracias, hasta la próxima semana con un tema interesante, como siempre. Gracias, Angelina, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, ya nos vamos, ¿cómo? Se acabó el tiempo, bueno, vamos, aquí tengo, yo soy la mano santa, de esta tarde, aquí tengo todos sus nombres escritos, y vamos a elegir dos personas al azar, que sean las que más lo necesitan. Muchas felicidades, Ernestina Ramírez Cruz, muchas felicidades, María Luisa Barrios Vázquez, ya son ganadoras de este libro, tienen una semana para recogerlo, así que no lo dejen perder, ya nos vamos, quédate con Alex Sánchez, que ya está listo, yo soy Angelina Becerra, mañana nos escuchamos en punto de las tres de la tarde.